Que difícil es cuando uno entrega amor Cuando un beso te da sabor a traición Y aunque sabes te quedas callado para no perderla Que difícil es cuando uno entrega amor Cuando un beso te da sabor a traición Y aunque sabes te quedas callado para no perderla Hoy limpié mis lágrimas y con valor He decidido que para mí es lo mejor Ya no pienso seguir aguantándote Hoy sola te quedas Hoy voy a olvidarte Querido aunque me digas que no valgo la pena Si tú ya andas con otro eso ya no es mi problema Menos que sea detalle todo lo que pasó Hoy voy a olvidarte Dejo de serte esclavo y de romper las cadenas Que me han tenido preso entre tu mundo y una celda Tienes que estar consciente que el juego se acabó Hoy voy a olvidarte Y aunque digas que me quieres Y aunque digas que me amas Yo ya no soy una opción Hoy voy a olvidarte Querido aunque me digas que no valgo la pena Si tú ya andas con otro eso ya no es mi problema Menos que sea detalle todo lo que pasó Hoy voy a olvidarte Dejo de serte esclavo y de romper las cadenas Que me han tenido preso entre tu mundo y una celda Tienes que estar consciente que el juego se acabó Hoy voy a olvidarte Y aunque digas que me quieres Y aunque digas que me amas Yo ya no soy una opción Y aunque digas que me amas Y aunque digas que me amas sweaty mito Y aunque digas que te pareces Y aunque digas que me amas